Se espera muchísima acumulación de basura, cerca de 500 toneladas en lo que va de este periodo de fe. Fíjate que haciendo un comparativo, llevamos casi 50 toneladas arriba dentro de la última feria. 50 toneladas arriba, digo, vienen unas semanas un poquito menos intensas. Quiero pensar porque ya es personal, principalmente es gente de aquí, de gente local, turistas de casa, vaya. Entonces yo creo que esperamos un poquito menos de intensidad en cuanto a la generación de basura. Pero bueno, estamos atentos, llevamos un promedio de unas 50, 60 toneladas arriba de lo que es la última feria. No tenemos un parámetro general de todo lo que está en el suelo, pero dentro de los 280 tambos que tenemos dentro, distribuidos en la feria. Más de los 35 contenedores adicionados al perímetro de feria, dentro de las dos rutas únicas de feria que se hacen día con día a la recolección de basura. Pues sí, ha habido ahí un detalle. Déjame darte un dato, Mario, importante que creo que sí es algo de reconocer. Llevamos casi las 100 toneladas de material reciclado, esto por parte de los mismos negocios, por parte de las mismas empresas, restaurantes. Me da mucho gusto ver cómo ya están sacando su basura, lo que es el PET, el plástico, el aluminio, el cartón, el papel, separado completamente y se está haciendo la recolección. Eso es algo de reconocer y sobre todo de agradecerle a las diferentes empresas. Gracias.